Medellín En mi Medellín A un paso Está en Poblado, en Pígado, Sabaneta La ropa completa Si regreso del sur Yo me encuentro Si sigo avanzando Mira me encuentro Para todo momento Y me desvío A la treinta y tres Ya veré que puede ser En mi Medellín Y que cultura Siempre te abrazan En mi Medellín Porque se quieren En mi Medellín Y para todos los amigos De los bares al pelo de Medellín Gané hasta el fin Y como hoy En la terna primavera Cuando es tan lejos te esperas En mi Medellín Siempre estará En tu recuerdo y no morirá Que a mi Medellín En mi Medellín Orgullosamente allí nací Porque sin mi tierra no puedo vivir Soy muy paisa y muero así Soy muy paisa y muero así La oriente en la playa Soy muy paisa y muero así Soy muy paisa y muero así Del estadio a las setenta La rumba se puso buena Soy muy paisa y muero así Enrique Villahermosa la milagrosa Soy muy paisa y muero así En Salvador en donde nació Diego Galé Soy muy paisa y muero así Tradición de silleteros En mi Medellín Soy muy paisa y muero así Soy muy paisa y muero así Soy muy paisa y muero así Y a Medellín le quiere cantar Y a Medellín le quiere cantar Y eso es así Oh, 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 divacional El boteo independiente En el Medellín El migrán sigue arriba Plaza de Botero En Medellín En los pies descansos En el Parque del Río En el Parque del Río Como me gozo mi metro Medellín Divisando el Valle de Aburrá Medellín En mi lindo metro cable Medellín Y me enamoro de una paisa Medellín Con su dulzura Y su ternura mamá Medellín En nuestra feria de flores Medellín Funda, sangrieros y mulas Medellín No despiertas de la feria en Medellín 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 Ave María Cuen Ave María Cuen No te puedes perder esta rumba buena Esta rumba buena que es mi Medellín Una rumba sabrosa Lenta y morosa Como mi Medellín Como no No te puedes perder esta rumba buena Esta rumba buena que es mi Medellín Eterna primavera Sus mujeres bellas que adornan mi jardín Con su dulzura 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 ¡Gracias!